Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy es un placer estar con ustedes. Soy la doctora Vivian Ubiarco López. Soy médico internista, egresada del Centro Médico ABC por la Universidad UNAM. Me titulé como internista y es un gusto estar aquí con ustedes para platicar de un tema súper interesante que es la urticaria crónica espontánea. Inicio platicándoles que la urticaria crónica espontánea es no solamente tener ronchas, son ronchas que no desaparecen y que causan mucho malestar en la calidad de vida de los pacientes. Es por eso que es muy importante el saber de esta enfermedad, conocerla y tomar las precauciones necesarias para acudir a nuestro médico. Para mí es importante que ustedes sepan que la urticaria crónica espontánea recibe este nombre por diferentes razones. Primero, urticaria. La urticaria no son simplemente estas ronchas que nos salen cuando nos pica un mosquito o algo así. No, son ronchas grandes, generalmente pueden llegar a medir hasta 10 centímetros, que eso es mucho en una roncha. Son muy enrojecidas, las personas sienten demasiado picor porque no es una comezón normal, es una comezón que causa picazón y a veces es tanta la picazón que puede generar dolor quemante, es como si te quemara la roncha. Y los pacientes refieren que sobre todo en las noches la comezón es insoportable, a tal grado que dejan de poder dormir y pues esto afecta su calidad de vida tanto para dormir como para el otro día para poder trabajar. Es crónica porque no son ronchas que aparecen en este momento y se quitan. En realidad son ronchas que aparecen hoy, duran más o menos 72 horas y desaparecen. A las 72 horas vuelven a aparecer en otros lugares, en zonas diferentes y vuelven a durar 72 horas. Y así está el paciente durante seis semanas. Es entonces cuando ya llamamos que esta urticaria es crónica. Entonces son ronchas muy grandes o pequeñas pero que llegan a tener mucha comezón, dolor y picazón. Crónica porque duran más de seis semanas y espontánea. Espontánea es porque generalmente el paciente no sabe por qué le dieron las ronchas. Ahora, también se le conoce como urticaria crónica idiopática y esto quiere decir que no sabemos la causa de por qué tenemos esta enfermedad. Existe una variante que es la urticaria crónica espontánea con angioedema. El angioedema es una inflamación de las mucosas, por ejemplo, alrededor de los ojos, alrededor de los labios. En algunos pacientes puede afectar los genitales y este edema es como una hinchazón. Es como cuando tomamos mucha agua y se nos hinchan las piernas. Bueno, imaginemos esta hinchazón de las piernas pero ahora en el ojo, en los labios o en cualquier lugar en donde hay una mucosa. Es menos frecuente que el paciente tenga este angioedema, que el paciente tenga urticarias, pero también es una forma en la que se puede presentar esta enfermedad. Es importante distinguirla. No es esta urticaria que aparece como alergia después de haber comido mariscos o alguna otra cosa. Es algo que el paciente no sabe por qué de repente solamente tiene ronchas. Lo importante es que estas ronchas duran mucho tiempo y generalmente pues no se quita, ¿no? Están hasta por seis semanas. Como les comentaba, es muy importante identificar esta enfermedad y yo los invito a que acudan cuando tengan este tipo de ronchas que duran más de seis semanas al dermatólogo. En México en realidad no tenemos esta cultura de acudir a los médicos y en específico al dermatólogo menos. En estadística se ha demostrado que en menos del 1% de la población acuden al médico cuando tienen una alteración y se automedican. Automedicarse no es lo mejor. En el caso de la urticaria crónica espontánea necesitamos tener un tratamiento adecuado. ¿En quién es más frecuente? Esta pregunta me la han hecho muchas veces. Es más frecuente en mujeres entre los 20 y los 40 años, es decir, edad muy productiva y por eso afecta tanto la calidad de vida. Imagínense que tuviéramos ronchas de 10 centímetros ocupando la cara y que duran más de 72 horas con una comezón tan dolorosa que a veces las pacientes se llegan a dejar escaras por la comezón. Pues eso es peligroso y eso afecta la calidad de vida. Ahora, también puede presentarse niños. Es otra pregunta que me han hecho. Si esta enfermedad se hereda. No es posible contestar esa pregunta todavía, pues porque no sabemos las causas. Pero sí, sí se presentan en niños y cuando se presentan en niños, sobre todo tienen complicaciones en la calidad de vida al asistir a la escuela. Así que también necesitan ser tratados. Generalmente, la urticaria crónica espontánea se limita. La mayoría de los pacientes, afortunadamente, estamos hablando hasta el 50% en un año, desaparece la urticaria crónica espontánea y no la vuelven a tener en la vida. Sin embargo, alrededor de la mitad de los pacientes pueden llegar a tener por más tiempo esta enfermedad. Y cuando esto sucede, es importante tener un tratamiento adecuado durante todo el periodo de la enfermedad para evitar que se vuelva y se extienda por más tiempo. En algunos pacientes, hasta el 15% de algunos pacientes, esta enfermedad puede durar hasta cinco años. Así que entre más rápido vayamos al médico y tengamos un diagnóstico adecuado, pues es mucho mejor. Cuando nosotros vamos al dermatólogo y nos diagnostica urticaria crónica espontánea, la primera pregunta que ustedes me van a hacer es, ¿cuál va a ser el tratamiento? Una y dos, ¿qué es lo que va a esperar el médico de mi tratamiento? Bueno, el tratamiento es muy sencillo, es con antihistamínicos. Generalmente, los pacientes responden a antihistamínicos que usamos a veces también para la gripa, por ejemplo, pero hay pacientes que llegan a necesitar hasta cuatro veces la dosis de un antihistamínico normal y eso necesita evaluación por un médico. Y hay otros pacientes que no responden a este tratamiento y cuando no responden, afortunadamente hoy ya tenemos disponibles anticuerpos monoclonales que van dirigidos contra una inmunoglobulina que se llama la inmunoglobulina E. Y esta es una muy buena pregunta. Yo les decía que es idiopática porque hoy no sabemos exactamente la causa de la enfermedad. Sin embargo, sí tenemos algunas teorías del por qué existe esta enfermedad. Una de ellas es, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Creemos que puede existir unos anticuerpos que reaccionan contra nuestra propia piel o que puede ser predecesor de enfermedades autoinmunes como, por ejemplo, enfermedades de la tiroides, enfermedades como lupus eritematoso, aunque generalmente estas se van a acompañar de otros síntomas que son sistémicos. Sistémicos quiere decir que afectan a todo el cuerpo. Estos otros síntomas pueden ser cansancio, puede ser dolor articular, artralgias, que son, el dolor articular se llaman artralgias y es muy fuerte en los pacientes, o problemas tiroideos que llegamos a necesitar también tratamiento. Y como les comentaba, una de las cosas que se puede alterar en estos pacientes y que se ha descubierto es que pueden tener elevada la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es algo que tenemos todos y que se aumenta o se pone a trabajar cuando tenemos predisposición a las alergias. Sabemos hoy, por estudios clínicos, cuando se bloquea esta inmunoglobulina E, pacientes con urticaria crónica espontánea remiten los síntomas. Por eso es que hay que ir con el dermatólogo. Lo primero que va a hacer es darnos tratamiento con antihistamínicos para evitar la aparición de las ronchas, para evitar la comezón y mejorar la calidad de la vida, de la vida del paciente. Cuando no es suficiente, es muy probable que el paciente vaya a requerir un tratamiento adicional. Voy a ir contestando algunas preguntas que voy leyendo con ustedes. Marisela pregunta que alguna vez ella de niña tuvo dermatitis y hasta la fecha no puede usar collares y le aparecen ronchas. Mira, en primer lugar, si hay tratamiento. Como bien mencionas, esta dermatitis que te aparece con el uso de collares o algunas personas nos aparece con el uso de aretes, generalmente se llama dermatitis por contacto. Tú tienes muy identificado qué es lo que te está pasando y qué lo desencadena. Eso no es tal cual una urticaria crónica. Eso es una dermatitis por contacto y hay tratamientos. Yo te recomiendo que asistas al dermatólogo. Puede ser un dermatólogo general para que pueda darte un tratamiento porque sí, sí tiene tratamiento y es muy sencillo en realidad. Es una muy buena pregunta la que me hacen. ¿Qué médico debe de ver la urticaria crónica espontánea? Y la respuesta, pues primero, la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Siempre que tengamos algo en la piel, yo les recomiendo que acudan al dermatólogo o a un médico internista porque la piel pareciera que es el espejo para muchas enfermedades sistemáticas. El dermatólogo es el especialista sin duda para la piel. Como les comentaba, la fisiopatología, si bien no la sabemos, tenemos teorías, una de ellas es la alergia y por eso es que hoy los alergólogos en nuestro país son los que más han visto, diagnosticado y tratado la urticaria crónica espontánea. Así que acudir con el dermatólogo o con el alergólogo es correcto y eso está bien. Me gustaría comentarles también que la urticaria crónica, me preguntaban en alguna ocasión que por qué la urticaria crónica espontánea afecta más a las mujeres. La verdad es que hoy no tenemos la respuesta, pero sí creemos que también puede haber un factor hormonal desencadenante y por eso afecta más a las mujeres y de hecho los niños aparecen más en la etapa de la adolescencia o de la juventud temprana. Entonces puede ser algo más hormonal. Me preguntan también si a qué especialista se deberá acudir y cuáles son los medicamentos que dimos. Eso ya lo contestamos. Así que voy a ir viendo otras, voy a ir viendo otros puntos. Si bien dije que no sabemos cuál es la causa y el paciente no identifica que es específicamente lo que le genera esta enfermedad, sí hay factores que a veces exacerban los síntomas cuando el paciente ya está diagnosticado y son generalmente el exponerse mucho a factores físicos como el calor, la humedad extrema, es decir, el paciente cuando acude o cuando va a la playa es cuando más tiene los síntomas, cuando se pone a ropa muy apretada, sobre todo en las zonas de la cintura, en la zona de las muñecas o en la zona del cuello, pero generalmente el paciente uno ya tiene el diagnóstico y dos ya sabe que eso le desencadena la enfermedad y con que lo evite es más que suficiente para no presentarla. También hay otros fármacos que pueden desencadenar la urticaria crónica espontánea cuando el paciente ya ha sido diagnosticado. Hasta el 20% de los pacientes con urticaria crónica pueden presentar la enfermedad si llegan a tomar medicamentos antiinflamatorios. Estos medicamentos que nos tomamos cuando algo nos duele que son de libre receta y que podemos ir a comprar a la farmacia. Por eso es muy importante que no nos automediquemos y estemos en constante comunicación con nuestro médico cabecera o con nuestro médico dermatólogo cuando ya tenemos el diagnóstico de la enfermedad. Es importante también saber que el paciente es diagnosticado generalmente solamente con acudir al médico, el paciente explica los síntomas y el médico puede llegar directamente al diagnóstico. Sin embargo, ustedes deben de saber que algunas veces el médico que visiten va a tener que hacerles algunas pruebas. Pruebas que son cuestionarios de calidad de vida, cuestionarios para saber qué tanto está afectando estas rochas al día a día de tu vida. Y dos, en algunas ocasiones y sobre todo cuando tengas unos otros síntomas asociados a la urticaria, el médico tendrá o podrá hacerte una biopsia. Es una biopsia que se hace en el consultorio, que no duele, es un piquetito, como cuando se han hecho un piquete para tomarse la glucosa, es un piquete pequeño, toma una muestra, la manda al patólogo y así puede tener un diagnóstico mucho más preciso de qué enfermedad es la que puedes tener. ¿Y esto por qué tiene que hacerse así? Bueno, pues porque hay otras enfermedades que necesitan ser descartadas cuando el paciente se cree o se presume que tiene urticaria crónica espontánea. Y estas otras enfermedades sí que pueden ser sistemáticas y necesitar otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, el liposeritematoso, como les comentaba, hay pacientes que llegan a tener también como añadido a la enfermedad o o precediendo a la enfermedad, hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y algunas veces por esto su médico también les va a pedir pruebas de sangre, tanto de perfil de tiroides y en algunas ocasiones pueden llegar a pedirse anticuerpos para saber si hay una enfermedad autoinmune en la tiroides que pueda estar desencadenando la urticaria crónica espontánea. Entonces, a mí me gustaría compartir con ustedes como un resumen para volver a repetir esto y es, recuerden que tener ronchas por más de seis semanas no es normal. Cuando las ronchas son grandes, tienen color rojo, cuando están muy inflamadas por debajo, eso no es normal y tenemos que acudir al dermatólogo. Por ejemplo, hay una persona que nos dice que tiene ronchas pequeñas que parecen puntos. Mira, cuando son ronchas que parecen puntos, tenemos que preguntarnos si realmente son ronchas o hay diagnósticos diferentes que se llaman, por ejemplo, petequias, que es cuando se rompen los pequeños vasitos de la sangre y nos quedan como puntitos en la piel. Así que yo te recomendaría que si sueles tener estas ronchas pequeñas por mucho tiempo y no sabes qué son, no se quitan, son permanentes, necesitas acudir a un médico para que diagnostique si son ronchas o si es otra cosa y si esta otra cosa pudiera ser una enfermedad sistémica que afecte a todo el cuerpo. Generalmente las enfermedades sistémicas no se aparecen solamente con ronchas, sino llegan a aparecerse con otros síntomas como dolor articular, en algunas ocasiones fiebre, en algunas otras ocasiones pérdida de peso. Así que si necesitas que te empiecen a recibir, a revisar para ver si es adecuado. Veo que ya te dieron tratamiento, yo te recomendaría que si no ha mejorado o si continúa, regreses al médico. Me preguntan que si se padece artritis reumatoide, ¿somos propensos a la urticaria crónica? Sí, como comentaba previamente, las enfermedades autoinmunes pueden ser predecesoras o pueden ser después de haber diagnosticado la urticaria crónica. Dentro de ellas está la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo. Así que sí puede ser que un paciente con estas enfermedades sea propenso a tener urticaria crónica espontánea. Gracias por la pregunta. Aquí nos preguntan que ya tiene el diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Esta enfermedad autoinmune sí desencadenó la urticaria crónica y su cuerpo no ha respondido a los antihistamínicos. Bueno, para esto ya están establecidas las guías de tratamiento. Las últimas y más recientes son del 2018. Estas guías lo que nos dicen es que el primer paso es que el paciente reciba antihistamínicos. Lo primero que vamos a hacer es que los antihistamínicos sean a la dosis normal, como cuando tenemos una enfermedad. El segundo paso va a ser subir la dosis del antihistamínico hasta cuatro veces. Si no has recibido más dosis o no has tenido dosis a cuatro veces, es decir, si te habían recetado una pastilla una vez al día, si no has llegado al momento en donde tienes cuatro pastillas al día, eso es lo recomendado, pero si ya has llegado a tener cuatro veces el tratamiento y no respondes, entonces el siguiente paso es una terapia con anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales dirigidos para esta enfermedad son aquellos que atacan directamente la inmunoglobulina E y esto puede ser administrado por tu médico especialista en dermatología o a tu médico especialista en alergología. Yo recomendaría que regreses a la consulta. Es súper importante que el paciente esté informado de la enfermedad que tiene y cuando esto pasa, pues tú tienes derecho a preguntarle a tu médico si no será momento de incrementar tu tratamiento o de cambiar el tratamiento. Entonces recuerda, los antihistamínicos son la primera línea, lo que te dio tu médico está muy bien. Dos es pueden incrementar la dosis hasta cuatro veces y eso dependerá. Puedes responder o no. Algunos pacientes tienen muchos eventos adversos como somnolencia, aunque usamos antihistamínicos de segunda generación que no dan tanto sueño, pero si llegaras a tener sueño, entonces el tercer paso o no responder, si no respondes o tienes eventos adversos, pues puede ser el uso de un anticuerpo contra la inmunoglobulina E, por ejemplo. Me preguntan cómo diferencio entre una urticaria crónica espontánea y una dermatitis atópica. Primero, la urticaria crónica espontánea se caracteriza por ronchas en diferentes momentos del tiempo, en diferentes partes del cuerpo, es decir, no es localizada. Puede estar, por ejemplo, hoy tenerla en la cara, estar 72 horas, se quita de mi cara y mañana tengo en la espalda, está 72 horas, se quita y ahora tengo en las piernas. Entonces, la urticaria desaparece y se va moviendo de lugares. La dermatitis atópica generalmente va a estar localizada en un solo lugar y se relaciona generalmente a eventos desencadenantes, sobre todo del tipo de estrés. La dermatitis atópica, perdón, generalmente es localizada solamente en una parte del cuerpo, generalmente son las extremidades, a veces es la cara y es mucho más frecuente, por ejemplo, en los chiquitos, en los pequeñitos menores de un año o es frecuente en personas que tenemos esta personalidad tipo A, que siempre estamos preocupados y haciendo muchas cosas o buscando cosas que hacer, ¿no? Esa es la personalidad típica de la dermatitis atópica y la urticaria crónica espontánea, pues no tiene algo específico. Preguntan que si una urticaria mal manejada puede desencadenar otro trastorno dermatológico. En realidad, una urticaria más que mal manejada, es una urticaria mal diagnosticada y no tratada a tiempo, sí que puede desencadenar otras enfermedades autoinmunes. Por eso, repito, es necesario ir al médico y muchas veces el médico lo que nos va a hacer es diferentes pruebas. Cuando él está seguro porque nos vio, porque es el especialista de la piel y es suficiente, está bien. En algunas otras ocasiones nos va a pedir estudios clínicos sumados, que son pruebas de sangre, en algunos momentos biopsia. Lo más importante es que nos diagnostiquen adecuadamente. ¿Qué remedios caseros nos recomienda? Y muchas veces a una, como mamá, nos recomiendan remedios a nuestros hijos. La verdad es que los remedios caseros no es lo más recomendable. Yo les diría, cuando un chiquito, por ejemplo, llega a tener muchas ronchas, empieza a rascarse demasiado, cremas hidratantes, en lo que pueden acudir a su pediatra, que es la primera persona que generalmente ve a los niños, pero sobre todo eso, cremas hidratantes y acudir al médico. Me preguntan que, supongo que es una persona que ya está con diagnóstico de urticaria crónica, ya está en tratamiento con biológicos, nosotros llamamos biológicos a los anticuerpos monoclonales, que son estos que les decía que van dirigidos a una enfermedad o monoglobulina específica, y dice que su médico le recomienda cambiar del biológico. Sí puede pasar, y eso es en enfermedades inmunológicas como glucuseritematoso, artritis reumatoide, en la misma esponitis anquilosante, que son enfermedades inmunológicas, en urticaria crónica, que nuestro cuerpo haga tolerancia al tratamiento. Y cuando se hace tolerancia al tratamiento, sí, si el paciente lo requiere, una opción es cambiar de biológicos o de anticuerpos monoclonales. En el mercado ya hay una serie de disponibilidad de anticuerpos monoclonales, así que cuando uno no está respondiendo al tratamiento, pues es válido. El, sin duda, el que más deben saber y que más les puede decir qué biológico usar, pues es su médico, recordando siempre que, pues una de las principales teorías para la urticaria crónica espontánea es pues que, de fondo, sí puede haber una enfermedad alérgica. Entonces, con esto en mente, lo más apropiado es que el médico sea quien nos diagnostique. Voy a ir recapitulando la enfermedad para aquellos que se están conectando o que ya se van a desconectar. Y es, la urticaria crónica espontánea es una enfermedad que se caracteriza por ronchas o por angioedema. Es una enfermedad que dura más de seis semanas, es decir, el paciente tiene las ronchas o el angioedema por más de 72 horas, desaparecen, aparecen, pero la característica es que son seis semanas continuas. Y espontánea, el paciente no sabe exactamente qué es lo que le desencadena. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un problema de la piel como tener ronchas? Es acudir al médico para tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Importante, algo que definitivamente caracteriza la urticaria crónica espontánea es que el paciente tiene comezón tan desesperante, tan irritante, tan quemante, que afecta realmente su calidad de vida. La paciente o el paciente no puede dormir en las noches, no puede concentrarse en su trabajo y esto va mermando su calidad de vida día a día. ¿En quién es más frecuente? Es más frecuente en las mujeres entre los 20 y los 40 años, aunque puede presentarse en hombres, mujeres, puede presentarse también en niños y en adolescentes. ¿Sabemos las causas? No, hoy no las sabemos. No sabemos exactamente por qué se genera la urticaria crónica espontánea, pero sí sabemos que hay teorías que establecen que puede ser o que tenemos una enfermedad autoinmune, dos, que tenemos una enfermedad alérgica de base o que la urticaria crónica espontánea puede ser el predecesor de algunas otras enfermedades como hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de Sjogren. El síndrome de Sjogren es cuando tenemos ojos secos y la mucosa seca, pero no crean que es una sequedad como cuando nos ponemos gotitas y es suficiente, es una sequedad que el paciente tiene dolor en los ojos o una mucosa oral tan seca que no produce nada de saliva. El tratamiento tiene como meta el que el paciente tenga una calidad de vida lo más normal posible o lo normal posible, es lo que buscamos, que el paciente viva normal, sin que tenga ni ronchas ni comezón que le impiden hacer sus actividades normales. El tratamiento es con antihistamínicos, ya hay guías que sus médicos pueden seguir, la primera línea antihistamínicos de segunda generación y cuando estos no funcionan, cuando ya están a la cuarta dosis, pues también ya hay anticuerpos monoclonales que atacan directamente a una de las causas o de las causas que creemos que genera la urticaria crónica espontánea, que es la elevación de la inmunoglobulina E. La urticaria crónica no es que no se hereda, no sabemos hoy la causa. Tres, y voy respondiendo las preguntas, el especialista que debe de ver las enfermedades de la piel es el dermatólogo. Les recuerdo, los mexicanos no tenemos la cultura de acudir al dermatólogo, solamente menos del 1% acude a la consulta y recuerden que la piel es el órgano más grande que tenemos y muchas veces es el espejo de enfermedades sistémicas que después pueden tener otras alteraciones en el ser humano. Por ahora, para mí, pues en realidad ha sido todo, no veo más preguntas en el chat y he compartido todo lo que es importante de saber con ustedes sobre la urticaria crónica espontánea. Les he dado los puntos principales y solamente me queda recordarles que cualquier problema de salud acudan a su médico. Cualquier problema de la piel, el especialista es el dermatólogo. En el caso de la urticaria crónica espontánea, ronchas que son visibles por más de seis semanas, acudir al alergólogo también es una de las mejores opciones ya que ellos son de los que pueden atender nuestras enfermedades. Pregunta por ahí una persona, ¿qué son los anticuerpos monoclonales? Nuestro cuerpo tiene la facultad de poder defenderse contra cuerpos que reconoce como extraños o contra enfermedades. Cuando esto sucede, pues nosotros liberamos sustancias, nuestro cuerpo es muy inteligente y libera sustancias que nos ayudan a evitar o estas enfermedades o que nos ayudan a mejorar nuestra salud. Pero cuando estos anticuerpos o estas inmunoglobulinas se elevan de más, digamos tenemos muchas en el cuerpo, ya se han desarrollado a través de ingeniería, de biotecnología, anticuerpos que van dirigidos contra esas inmunoglobulinas que están elevadas en nuestro cuerpo de forma no adecuada. Estos anticuerpos lo que hacen es que bloquean la actividad de estas inmunoglobulinas regresando a la funcionalidad a nuestro cuerpo. Así que es una metodología, es un tratamiento que hoy tenemos disponible para evitar que las enfermedades sigan con una progresión no adecuada. Lo que queremos es evitar la enfermedad y esto es lo que hacen los anticuerpos monoclonales. Disminuyen la aparición de esta enfermedad. Pues por mi parte sería todo. Contesté preguntas, otras que tenía acá que me han hecho favor de pasar al chat y las que están en vivo. Así que agradezco el haber tenido interés de estar conectados con nosotros. Agradezco a Salud180 que se preocupa por tener siempre diferentes temas de interés para ustedes. Y pues fue un gusto compartir qué es la urticaria crónica espontánea y por qué necesitamos un tratamiento y estar en contacto con nuestros médicos. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.